El artista de música vallenata Enaldo Barrera Hernández, conocido como Diomedito, fue capturado en las últimas horas por la Policía Nacional, debido a que estaría involucrado con una organización criminal llamada El Clan del Cóndor, la cual se encontraba operando en varios departamentos del país, entre ellos Atlántico, Bolívar, Magdalena y La Guajira. En el organigrama de este grupo, Barrera, bajo el seudónimo de su nombre artístico, habría estado en la línea de finanzas junto a tres sujetos más, Orlando Piñero, César Díaz y Holman García. Cabe resaltar que durante la operación policial cayeron un total de 18 personas, que estarían siendo lideradas por Edicto II Castañeda Hernández, alias El Cóndor, oriundo de Maicao, y que tendrían hechos con el cartel de Sinaloa de México. Este habría mandado al menos 90 toneladas de cocaína a los Estados Unidos, valoradas en 1.800 millones de dólares. Es de recordar que no es la primera vez que Enaldo Barrera se ve involucrado en negocios ilegales, pues el 20 de noviembre del año 2001 el artista viajó a los Estados Unidos con el objetivo de promocionar su trabajo musical Por Quererte Tanto. Sin embargo, le encontraron droga en su equipaje, por lo que tuvo que pagar 10 años de cárcel en ese país. Actualmente, en redes sociales, Diomedito estaba listo para presentar su nuevo trabajo discográfico llamado Buscando un Amor.